Algunos sin piernas, otros sin brazos, un grupo de hondureños se embarcó en una improbable aventura hasta los Estados Unidos. Todo para llegar a una cita que ni siquiera tenían con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Pero, ¿con qué propósito? Pedro Ulceras los acompañó en varios tramos y explora por qué estuvieron dispuestos a jugarse de nuevo, no sólo su libertad, sino también sus vidas. Esto es como una guerra y nosotros somos soldados caídos. Cada uno de estos supuestos soldados exhibe la insignia de la batalla que le ha tocado vivir. Batallas que han dejado huellas profundas hasta llegar a arrebatarle la dignidad. Tanto zapatos porque me lo regalaron, mi estuario porque me lo han regalado, porque ya la economía no me da para comprar. Nuestros hijos van a estudiar y no tenemos cómo pagar la matrícula, cómo comprarle un par de zapatos. Carencias como esas los impulsaron a retomar una desafiante travesía. Y es que la primera vez que lo intentaron, regresaron a casa abatidos y sin parte de sus cuerpos. Benito Murillo es uno de ellos. Hace una década, con 33 años de edad, se despidió de su esposa y cuatro hijos y partió de Honduras. Él soñaba con sacarlos de la pobreza en la que vivían. El destino de uno cuando sale de aquí es llegar a Estados Unidos y trabajar para poder sustentar la familia y darles una vida mejor a nuestros hijos. Benito atravesó Guatemala y logró llegar hasta México, donde abordó el tren de carga conocido como La Bestia. Ahí se unió a las multitudes que buscan cruzar el país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Eran las dos de la mañana, cuando el tren se acercaba al pueblo de Tonalá, en Chiapas. Benito se encontraba parado en medio de dos vagones. Entonces dicen todos, listo, porque ahí está la migración, adelante, hay que ir listo, ya. Yo me había bajado y se me había llenado de lodo el zapato. Entonces cuando me paré, se me deslizaron los dos pies al mismo tiempo. No me aguantaron las manos y me caí y caí abajo. Estaron como unos cuatro o cinco vagones. Cuando caí al otro lado, volteé a ver el tren. El tren seguía pasando. Benito no sentía dolor, por lo tanto, no captaba la gravedad de lo que le acababa de ocurrir. Hago un impulso y me paro. Fue cuando ya no tenía mi pie. El brazo lo traía así como molido. Yo me lo levantaba y se caía así como trapo. Por siete horas, estuvo solo, tirado a la orilla de los rieles. Y digo, otra máquina que venga, pues, que me termine, porque de todos modos, digo yo, aquí no hay solución de nada. Y me acosté, fíjense, hermano, en la vía. Fue entonces cuando Benito perdió la conciencia, aunque alguien lo rescató y lo llevó al hospital. Desmoralizado, al poco tiempo debió regresar a Honduras a enfrentar su dura realidad. En la situación que vivía, tenía problemas. No tengo casa, no tengo nada. Y ahora, en el problema que me encuentro ahora, es más difícil todavía. Como si fuera poco, su esposa lo abandonó. Se fue con otro y lo dejó solo con el reto de mantener a sus hijos. Debido a sus limitaciones físicas, difícilmente ha encontrado trabajo. Para sobrevivir, vende golosinas en la calle. Aquí duerme toda mi familia. Esta cama me la regalaron hace poquito. ¿Usted y cuatro hijos? Sí, aquí dormimos. Esta es su casa. La cocina está prácticamente vacía. Aquí lo único que consigo es la comidita de ellos. A veces comemos tres veces, a veces dos. ¿Verdad? Porque no da para tanto. Como si sus problemas fueran pocos, su hija de 13 años quedó embarazada. Y ahora tiene que responder también por su nieta. ¿Le han pedido alguna vez de comer y no tiene? Sí, muchas veces. Y lo único que uno hace es llorar porque... ¿Verdad? Se estima que en Honduras hay unos 600 migrantes como Benito, mutilados por la bestia. Y por lo menos, el 60% son del área de El Progreso, esta ciudad ubicada a 120 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital del país, donde la violencia y la pobreza imperan. Es por eso que muchos de aquí huyen al norte. Y no solo somos nosotros los mutilados, sino que hay 600 personas desaparecidas aquí. A José Luis Hernández también lo mutiló la bestia. Hace 10 años, se cayó del tren cuando estaba por llegar a la frontera norte y perdió un brazo, una pierna y parte de la única mano que le quedó. De regreso en Honduras y con sus limitaciones físicas, le fue imposible salir adelante. Por eso, en el 2008, fundó la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, conocida como Amirreris. Hernández quería crear conciencia y buscar apoyo para otras víctimas de la bestia como él. Tenemos que hacer algo y si no hacemos algo por nosotros mismos, atendidos a nuestras autoridades, vamos a terminar siendo mendigos. Él dice que en Honduras, la sociedad los discrimina por su discapacidad y el gobierno se ha olvidado de ellos. Hemos sido ignorados, no solo al nivel presidencial, sino al nivel municipal, donde nunca nos han querido siquiera abrir las puertas. Como un acto desesperado, durante esta reunión que sostuvieron a finales de enero pasado, decidieron emigrar de nuevo a Estados Unidos, esta vez en caravana y no a trabajar. La idea era llegar hasta la Casa Blanca en Washington a reunirse con el presidente Barack Obama para pedirle ayuda. Vamos a hacer historia. Aunque llegar a la Casa Blanca era una misión casi imposible, siendo indocumentados, en su condición y sin dinero para el viaje. El 25 de febrero estaban listos para iniciar la aventura. Desde temprano, fueron llegando al lugar de donde partiría la caravana. Solo un grupo de 17 se aventuró a hacer el viaje, entre ellos Benito Murillo, quien temporalmente dejaría solos a sus hijos y a su nieta. ¿No le han cuestionado, papá, por qué te vas? Sí me preguntan. Pero yo les digo que yo quiero encontrar algo mejor para ellos. ¿Me entienden? Yo quiero ser un ejemplo para ellos, pues, el día de mañana. Es muy difícil, pero aquí con los amigos, pues, los apoyamos unos a otros, pues, ellos me ayudan a mí. Alex, de 40 años, es el único integrante del grupo que viajará en silla de ruedas. Él perdió un brazo y una pierna hace seis años al caerse del tren en San Luis Potosí, México. Su hermana vino a despedirlo. Solo sea Dios el que lo guíe y que Dios les abre esas puertas que ellos van buscando, porque sí merecen una oportunidad. Entre lágrimas y abrazos, se despidieron de sus familias. Esta vez, el viaje podría ser más riesgoso. No sabían si los volverían a ver. Con dificultad, los mutilados subieron a este camioncito, rumbo a San Pedro Sula. Ese es el primer autobús que toman de un recorrido que lo llevará por tres países, Honduras, Guatemala y México. El recorrido, cuando menos hasta la frontera con Estados Unidos, les puede tomar de dos a tres semanas. Los escasos recursos los obligaron a usar el medio de transporte más económico y cada quien debe pagar sus gastos. Buscarán hospedaje en albergues y pedirán ayuda para comer y seguir el camino. Ellos dicen que sus prótesis serán sus visas de entrada a México y Estados Unidos. Aseguran que llegarán a Washington, ya que para ellos solo hay un imposible. Lo imposible es que me crezca mi mano. Lo imposible es que me crezca mi pierna.